Pasamos a una noticia tecnológica. Dani Lantigua nos cuenta sobre cómo este conjunto de aparatos va a estudiar el movimiento de las aves. Así mismo es, el comportamiento de las aves será estudiado en un enlace aéreo, porque la línea aérea United ha dispuesto toda su flotilla para esto. Se instalarán con un estudio de radiofrecuencia el comportamiento de las aves y además de las libélulas, porque la forma en que las libélulas se vuelan en formación tiene una razón específica. Entonces United States está instalando estos dispositivos de radiofrecuencia para ver ese comportamiento. Es interesante porque hasta ahora se habían estudiado las aves desde tierra y una que otra, otro dispositivo no tan importante como todo un avión para eso. Pero imagínense la línea aérea completa, 5.300 aviones de la línea aérea United estarán alineados para este estudio. Vamos a ver qué traen. Debemos recordar que básicamente la construcción del avión y por ejemplo en el tema de aviones de combate han sido sacados precisamente del estudio del comportamiento de las aves. Muchísimas gracias Dani, vamos a esperar los resultados de este estudio. Aves de metal estudiando aves. Aves naturales. Así mismo.